Ya está. Sandals, beach hat, singlet, shorts, flip-flops, Hawaiian shirt, cap, sunglasses, socks, shorts, tank top, stockings, bathroom, sleeping shirt, pajamas, blazer, skirt, kitten heels, blouse, pants, shirt, tie, shoes, suit, evening gown, necklace, earrings, clutch bag, tuxedo, bow tie, gym suit, track suit, sneakers, sneakers, running shoes, caprine jeans, t-shirt, cap, cargo pants, sweatshirt, sweatshirt cardigan, sweatpants, hoodie, hoodie, jeans, belt, leggings, overalls, polo shirt, sweater vest, cargo pants, boots, pleated skirt, cardigan, biker jacket, trench coat, handbag, umbrella, turtleneck top, sweater, beanie hat, scarf, scarf, coat, gloves, mittens, mittens, winter jacket, pajamas, sleep shirt, bathroom, swim suit, singlet, top tank, swim trunks, bikini, socks, stockings, jeans, polo shirt, polo shirt, t-shirt, Hawaiian shirt, shirt, short sleeve shirt, long sleeve shirt, blouse, hoodie, sweater, sweatshirt, cardigan, sweatshirt cardigan, turtleneck top, sweatpants, sweatpants, track suit, pants, cargo pants, jeans, caprine jeans, shorts, overalls, suit, blazer, skirt, pleated skirt, leggings, gym suit, dress, evening gown, tuxedo, biker jacket, coat, trench coat, winter jacket, gloves, mittens, scarf, cap, hat, beanie, slippers, flip-flops, sandals, sneakers, running shoes, shoes, kitten heels, high heels, boots, rubber boots, tie, handbag, purse, clutch bag, belt, sunglasses, bow tie, ring, neck, necklace, earrings. Thanks for watching. If you like this video. Okay. Yes. Now. Let's go to the class. Yes. Luca T, lo ven? Yes. Sí, Miss. Okay. Bien. Listo. Ahora sí. Nos vamos a nuestra clase que estamos iniciando. Llamamos Miss, Liz. Angela Rimarachín. Angela. Listo. Empezamos con nuestras oraciones. tenianos que usar members of family you use for your sentences members family what is or what they are father, mother brother, sister baby grandmother, grandfather cousin, aunt uncle yes, vamos Rimara Chin, vamos Rimara Chin bien, next miss Ángela Arcaya Ángela Arcaya, vamos vamos yes Ángel Ángel disculpe, antes de la casualidad soy Mireia es que Ángela casualidad se salió de la reunión y ya, se salió de la reunión ya fue casualidad ya pero ya volvió volvió su compañera se la ha pagado y su esto se la se la perdí tal vez se quedó así ya entonces ya mis Diana mis Diana ¿a quién llama? Diana Díaz Diana Díaz vamos si la escucho vamos hacemos las oraciones utilizando clothes and accesorios yes seguimos este patrón my sister has a pink a pink dress yes this is a patrón for the make you sentence ok es un patrón para hacer las oraciones y también utilizas para las tú utilizamos yo voy escribiendo my mother my mother has pink dress yeah my mother has pink pink dress good next miss otro alumno Janela Ponce Janela good afternoon deben estar ya todos teniendo pueden usar este vocabulario o pueden usar lo que han visto en el video donde va toda una relación de ropas puede usar eso ya en cuanto yo pida que me dé letré va a usar un poco de su ABC yes ya vamos díctame tu oración my sister and purple start my sister has has and purple and purple and purple a purple skirt skirt yes is correct yes listo next miss Farid Victoriano Farid good afternoon good afternoon your sentences my father has a brown hat my father has a a brown hat brown hat very good next miss johan 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 good afternoon johan no si está ahí en el chat que haga en el chat miss sus oraciones ya llame a otro miss josepi munibes josepi 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 hello josepi 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 are you here no miss debe tal vez no tiene audio hay que preguntar luis fernando luis fernando luis fernando luis fernando luis fernando luis fernando puede usar my sister o puede usar my mother family members ok miembros de la familia puede usar ok ya su oración pero se ve no puedo leerla porque se ve borrosazo la imagen no puedes no puedes por qué no se puede se ve todo borroso a ver ustedes como lo ven chicos como lo ven yo lo veo bien tichero ya de repente no sé que puede haber pasado ahí como que se ha distorsionado y se ve borroso y no puedo ver los nombres de las ropas es depende de la señal mis copas como que capaz depende de la señal también puede ser la señal o no sé qué ha sucedido a ver puede usar a ver tichero con tichero su oración yo lo voy escribiendo acá tichero que va a utilizar si desea utiliza my sister vamos my sister sister has a y acá my sister my sister sister has un color color my sister has has tichero creo que eso no me alcanzo a ver ya tichero pero tiene que ponerle un color un color my sister has blue tichero ya listo blue blue tichero listo blue tichero listo next thank you next miss andrew andrew santiago andrew yeah your sentence my father has a black sweet yeah my father has has a black thank you dichero thank you yes next miss jose pas jose pas jose pas good good afternoon jose let me jose where are you next milusca de la cruz milusca good afternoon good afternoon your sentences tu oración en inglés utilizando siempre esto yeah my sister has pero son miembros de la familia yes yes my grandfather has a orange cup yeah i my gran father has a orange correct orange yes yes okay thank you next mireia lauriano mireia mireia good afternoon good afternoon your sentence good afternoon mami vamos my brother yeah my brother has a black jacket thank you miss thank you for you okay next miss angel angel arcaya angel arcaya hello teacher hello ya su oración vamos my father ya my 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 father has has green green tie tie green tie okay thank you hello teacher next christian kispe christian 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 hello next miss josephi alexander josephi alexander josephi good afternoon josephi mi josephi va a trabajar por el chat ya está otro alumno estrella ríos estrella ríos estrella good afternoon estrella no miss next esos son todos miss ya entonces volvemos a llamar a los que están y vuelven a hacer sus oraciones terminamos toda esta esta tarea ya la llevan y ya no van a objetar de que no lo tenían que no lo sabían ahora ya no revisamos tareas todo el tiempo muy bien vuelve a llamar miss adrián bravo adrián si miss bien your sentence one more one more my 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 brother has has a blue sweet 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 here sweet shirt yeah shirt sweet shirt switch it's weird shirt yes 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 ya miss otro candy 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 sí your sentences one more my cousin has a rhyme coat a yellow a yellow raincoat yeah a yellow raincoat yes thank you next janela ponce janela vamos janela janela muy muy bien nuevas oraciones yes yes again nuevamente my sister has pink bikini my sister has pink bikini yeah has pink bikini well 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 yeah listo uno más vamos otra oración más janela my father yeah has has blue yeah yes thank you next miss andrew santiago andrew andrew muy bien sentences my brother has a green glasses my my brother has a a green one más otra oración uno más next uno más alumno uno más una oración más next miss se fue creo nuestro amigo ay yo te disculpe ya una oración más vamos my own has a purple scarf ya a purple scarf scarf yes yes thank you one more una más my grandfather has a blue jacket yeah excellent my my grandfather yes yes a blue jacket thank you thank you teacher next miss paris victoriano paris y teacher sentences one more my cousin has a blue glasses my cousin has a blue glasses yes one more one more una más my grandmother my red my grandmother has red shoes yeah wait wait has a red shoes yes 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 ok one more uno más my uncle has a black biker jacket yeah my uncle has a black 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 jacket jacket waker jacket waker ah yeah a ver acá teletream white teletream 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 la palabra b b yes la i yeah next next la k baker si baker jacket baker jacket ok saque del video ah excelent very good listo listo yes teacher one more this is good mireya mireya good afternoon mireya yes teacher ok your sentence ok my mother has a black jeans my mother has a black jeans a black jeans jeans one more no más ok my grandfather my grandfather has a blue blue bits blue bits blue blue bits blue bits gloves gloves yeah yeah ok thank you miss thank you yes yes teacher ok y ahora los que faltan tiempo ya casi miss si miss nos quedan cinco minutos ya los que faltaban nos pueden aquí ayudar leyendo si vamos los llaman ya miss diana díaz diana díaz yes diana si si muy bien vamos leemos las oraciones que sus compañeros y usted también las hizo vamos my mother has pink dress next read my sister has purple purple shirt repeat my sister has purple shirt repeat purple skirt 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 nuevamente nuevamente my sister has my sister has a my sister has a purple purple a purple skirt purple skirt 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 yeah yeah otra vez vamos skirt yeah toda la oración my sister has a purple a skirt 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 yes uno más uno más uno más my sister has purple skirt yeah my sister father has a brown hat yes yes next uno más my sister has a blue shirt t-shirt t-shirt my father has black suit yes ok thank you thank you very much miss next miss ya son cuatro minutos para las tres tienen otra clase los alumnos creo sí sí teacher ya bien alumnos hemos desarrollado esto esta parte como si fuese activity in class lo tiene que enviar yes lo tiene que enviar thank you very much teacher hay que grabar la clase y enviarlo porque hay varios niños que no han ingresado porque sus internets están malos ya ya teacher ahí ya bye 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 teacher hello teacher chao teacher chao bye teacher bye alumnos jejeje jejeje no go do this ok ok Gracias.